Ya sé quién eres. Ellos mataron a tu familia. Ellos no. Mi padre. Póntelas. Y ahora vas a por ellos. Adiós. Sabemos que el cártel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera. ¡A ver esas palos! El presidente añadirá los cárteles a la lista de organizaciones terroristas. Entenderá que eso amplía nuestra habilidad para combatirlos. Si quieren hacer esto, tendré que jugar sucio. Es exactamente por lo que está acá. Nos ayudarás a iniciar una guerra. ¿Contra quién? Contratados. Esta vez sin reglas. ¡Disparan desde la derecha! ¡Agachados! ¡Agachados! Tu misión era empezar una guerra entre los cárteles mexicanos. No con el gobierno mexicano. Y esa chica conoce la misión, ¿correcto? Sí, señor. No puede caer en manos equivocadas. Lo quiero limpio. Quieren terminar con esto. Líbrate de ella. No puedo hacerlo. No me pongas en esa situación. Pues haz lo que debas hacer. Necesitaré un equipo de asalto, dos Blackhawks, drones con capacidad de ataque. ¿Dónde será? México. Es difícil que confíes en mí. Pero confiando en mí es como sobrevivirás. Suerte. La suerte no existe a este lado de la frontera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!